Varios días de desconexión, tan fuerte como aquella explosión, está el impulso que me hace caminar. Hemos emprendido el camino de regreso. Sé que volveré a ver a Mag y mis compañeros. Formaremos la exoestructura del super androide. Contraatacaremos. ¡Suscríbete al canal! Todo se me olvidará o seré como un bebé. Te diré aún cómo estás y sin dudar lo sabré. He dado todo lo que puedo dar. No me quita nada de metal y suena el viento. ¿Cómo suena y siento que no estoy? Suena tonto, pero suena que algo se rompió. Cuando me vuelves a ver, ya no estaré más de pie. Si hace tiempo se los fue, pero verás, volveré. Si me puedes escuchar sin hablar, lo sabré. Suena tonto, pero suena que algo se rompió. Suena tonto, pero suena que algo se rompió. Soy más humana que cualquier otra humana. Siento quererte a pesar de no verte. El tiempo y distancia impidieron tenerte. Somos Orión, somos amor. Me llaman guinoide y ellos no lo saben. Ancillo, reencuentro, solo tú tienes clave. El pasado quedó atrás. Créeme que lo voy a olvidar. Sigo de pie, esperando tu regreso. Por más que te busque, no hay retroceso. Somos más que metal. Todo te lo voy a entregar. Y suena el viento, como suena y siento que no estoy. Suena tonto, pero suena que algo se rompió. Suena el viento, como suena y siento que no estoy. Suena tonto, pero suena que algo se rompió. Suena el viento, como suena. Suena tonto, pero suena. Suena el viento, suena el viento. Suena el viento. Día 500 Habían pasado algunas semanas contemplando solo vastos territorios desérticos. Ahora estoy a un kilómetro de una formación rocosa. Parece metal fundido en roca. Parece... No. No, no puede ser ella. Es una silueta. Un instante detenido. Me gustaba de ver sus ojos tristes. Tan grises como el concreto está. No solía decir que la perdiste. Parece que fue hace años ya. Y nunca le cambia el rostro. Quedó atrapada en el polvo. Y al final del cuento todo es mentira. Son palabras nada más. Pronto escucharán íntegra esta segunda canción dedicada en Recuerdo a Unos Ojos Tristes. Hola, yo soy Chinos, guitarrista de Lunáticos y estás viendo el especial del Regreso de los Caballeros de Orión.